Tírate de un puente Tírate de un puente Tírate de un puente Aunque me jures y me prometas Que vas a cambiar porque me quieres No voy a volver Aquí no se va a hacer lo que tú quieres No puedo tomar con mis amigos Porque me armas un relajo Darte cuenta con tus actitudes Creo que has caído muy bajo Dicen que si no vuelvo contigo Vas a pegarte un balazo Y yo no quiero una loca en mi vida Que se lleve amenazando Ni que fueras la única en el mundo La neta contigo sajo Y nos vimos bailando por todo México Vemos Y la Unión Americana En la oscuridad Y la Unión Americana Yo no quiero una loca en mi vida